Conseguir el incremento de la audiencia en tu radio online es algo que muchos desean lograr, y aunque no es una tarea sencilla no es imposible, solo se requiere tener presente ciertos aspectos que harán marcar la diferencia, para poder conseguir captar la atención del público y ver cómo aumenta la audiencia cada vez más. Una de las primeras cosas que debes tener muy en cuenta es que para lograr el aumento de la audiencia es vital contar con un contenido atractivo para que a la gente le guste tu radio online, y esto es algo que se obtiene si se pone empeño, tiempo y dedicación en armar un buen contenido, con esto verás con el tiempo el crecimiento en la cantidad de tu público. Entérate qué hacer para incrementar la audiencia en tu radio online, Son muchos aspectos que se deben tener presente para conseguir un aumento de la audiencia en una radio en internet, ya que ésta cuenta con muchas características que la hace ser diferente a la radio tradicional, aunque el propósito sea el mismo. Sin embargo, no cabe duda que la radio online cada vez cuenta con más audiencia, y eso se debe aprovechar, por esto aquí conocerás algunos consejos para ampliar tu audiencia. 1. Calidad de la transmisión Que tu radio online posea una buena transmisión es sumamente importante, ya que la audiencia prefiere una radio que no tenga interrupciones, por esto es fundamental contar con buen proveedor de internet y un servidor que garantice que no habrá cortes por cualquier circunstancia, razón por la que se recomienda contratar los servicios de una empresa especializada en streaming de calidad. 2. Audio óptimo Al ser el audio tu único medio para captar la atención de la audiencia en tu radio online es ideal que tu público pueda escuchar con claridad y con un volumen adecuado. Además de esto la calidad musical también es importante, por esto trata de enfocarte en ofrecer música que vaya acorde a la radio y según el tipo de audiencia al que te diriges, con esto conseguirás su atención y permanencia. 3. Usa las redes sociales Con tantos avances en la tecnología y el incremento de las formas de comunicarse es un punto a favor, y más porque éstas se vinculan con el marketing online, con esto puedes crear un espacio para interactuar con tu audiencia en alguna plataforma, para poder informar por medio de las redes la hora en la comienza tu transmisión y si tienes algún contenido especial. Además que podrías activar las notificaciones push con algunas apps para alertar a tu público de cosas nuevas, con esto se atrae cada vez a más oyentes. 4. Mejora el posicionamiento Una de las formas de mejorar el posicionamiento del sitio web donde transmites es con la herramienta SEO, no cabe duda que con el SEO conseguirás el posicionamiento deseado, es por esto que es tan conocido por ser como una estrategia eficaz para destacar en los buscadores de Google y hacer que más personas ingresen a la web. 5. Lleva tu radio al área visual Mientras mayor sea la interacción y el dinamismo que tengas con tu audiencia mayor será tu público, en esto puede ayudarte contar con un streaming, poder transmitir en vivo y directo lo que ocurre en tu cabina de radio es actualmente una de las tendencias más usadas, por lo cual tu público no solo escuchará sino que te verá y podrá tener un contacto más directo contigo. ¿Qué otras ideas tienes para conseguir aumentar la audiencia? Déjanos unos comentarios.